Cuando el sol nos da en la cara Aunque afuera está lloviendo Cuando tiemblan como hojas Nuestra piel y nuestro aliento El amor comienza Cuando el gris se vuelve rosa Hay una imagen, pensamiento Cuando asoman las cosquillas Como auroras de aire y fuego El amor comienza Cuando pasan cosas raras Que antes nunca nos pasaron Derramándose en el alma Como flores de verano Y parece una novela Hace el tiempo de trabajo Y es la música del cielo Un teléfono llamando Cuando pasan por tus ojos Bellos rostros Bellos cuerpos Y tú no te das ni cuenta Hasta que los tienes lejos Y se busca algún amigo Para hablarle de todo esto Y se duerme a sobresaltos Si se sueña con un beso El amor comienza El amor comienza Cuando oímos las campanas Que los otros no escucharon Cuando alcanza a preocuparnos La presencia y el horario El amor comienza Cuando el ir se vuelve prisa Y el volver una condena Cuando duelen las demoras Y se muerden las esperas El amor comienza Cuando pasan cosas raras Que antes nunca nos pasaron Derramándose en el alma Como flores de verano Y parece una novela Hasta el tiempo de trabajo Es la música del cielo Un teléfono llamando Cuando pasan por tus ojos Bellos rostros Bellos cuerpos Y tú no te das ni cuenta Hasta que los tienes lejos Y se busca algún amigo Para hablarle de todo eso Y se duerme a sobresaltos Si se sueña con un beso El amor comienza El amor comienza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!